Aunque me digas adiós Nunca voy a olvidarte Porque contigo el amor se me va, incomparable Eres el aire para mí, un gran amor que hace vivir Tienes la fuerza de un ciclón que me deshace Que belleza de mujer, que locura de amor Que me tiene prisionero en las redes de su corazón Que belleza de mujer, que historia de amor Que me lleva por el aire desde el día que llegó Amor como este se ve Una vez en la vida, te entregas toda y más Amándome sin medida Porque me hace delirar la forma que tienes de amar Me pones tan cerca de Dios con tus caricias Que belleza de mujer, que locura de amor Que me tiene prisionero en las redes de su corazón Que belleza de mujer, que historia de amor Que me lleva por el aire desde el día que llegó Música 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 Música